Se acabó Tú crees que no es verdad No es verdad, es para estar en serio No habrá más cautiverio Es tu último adiós Y no me busques ni más Si es que tienes vergüenza No habrá quien me contesta Para cambiar de opinión Volver a ti jamás Si agotemos orgullo Que no es igual que el tuyo Tú sabes bien que no Este es mi grano y final Hoy rompo relaciones Si escuchas mis canciones No vayas a llorar Hoy piensa Que a esa que escuchas con la radio Solo le disculpe al barrio Y un amor fiel Lleno de heridas Hoy piensa Que a tu izquierda la calle has sido Mal amante y mal amigo Y un profesional De las mentiras Hoy piensa Que a tu izquierda la calle has sido Mal amante y mal amigo Y un amor infiel de heridas Piensa que fuiste mal agradecido Mal amante y mal amigo Y un profesional de las mentiras Y un amor infiel de heridas Y un amor infiel de heridas Ahora que ya Muchas gracias